A ver, un momentillo Pixivan para los interesados Y toca Gilga, lo malo Amaterasu Open No sé si puedo ganar el vero Amaterasu con Gilga Ya veremos Un cabra, bueno, o free win supongo Verona es mejor que Amaterasu Es que Amaterasu llega a un punto Donde es imposible ganarle A Belona le puede medio ganar Más o menos ¿Es cómoda la silla? ¿Estoy pensando en pillármela? Sí, me encanta la silla De hecho Calidad-precio es lo mejor que he visto Es de Ikea, es la típica silla esta de oficina Lo único malo es que No se echa del todo hacia atrás Eso no me gusta Porque yo tenía una que antes Literalmente la podía poner como si fuera Una maca Pero esta Es muy buena, creo que costaba como 150€ o algo así La tengo desde hace 4 años Y me encanta, tío Es súper cómoda La puedes poner evidentemente recta y todo Pero Lo único es eso Que no la podía echar hacia atrás del todo Y la de antes Sí que la tenía Y la he hecho de menos Pero bueno Era bastante peor La otra En fin Partidita contra Partidita contra un cabra Debería ganar fácil Más o menos Lo único malo es que el tío Se quita el slow con el 1 Pero bueno Que lleva blink Ok Bueno, está bien No sé si el tío va a querer Blinkearme o algo Ups Bueno Evidentemente iba a perder El Iba a perder El Lee contra cabra Que lo único que tengo que hacer es tirar el 3 No estaba ni alerta Porque sabía que no iba a morir Así que Vale, vámonos En verdad me quiero quedar Por si le puedo robar el red Con Con la ulti o algo No sé si el tío me estará holeando A ver, dame esto Y vamos allá Creo que lo puedo matar A ver He fallado todo No, así no lo puedo matar Pero ahora con el Disarm y Blocks A ver Si y no Tú piensas que con Amaterasu El Disarm Al nivel 20 Con el Amplifier y todo el rollo Te lo pasas por los huevos O sea, el Disarm no Los Blocks El Disarm es lo único que te puede salvar Pero Si tiras el Disarm La Amaterasu se va andando, tío Con la Moomen Speed Y Y en caso de que la Amaterasu O sea, de que la pelona tenga Fatal y Frostbound y tal Es que O sea, en Conques Evidentemente Le vas a meter una paliza en línea Y todo el rollo Pero Es tan mala, tío En comparar con Amaterasu En duel Tiene mucho más Secure Tiene más Puta, tío Me he empanado hablando, carajo Tiene más Secure Tiene más Early Tiene más Late Eh Bueno, más Early Sí, yo diría que sí Que tiene más Early La verdad Pues yo creo que al nivel 6 Ya puseas con el 2 Del tirón Bueno A ver, vamos a pillar La mejor pasiva del juego A ver si me toca algo útil Y vamos a dejarnos de tonterías ya Eh Supongo que estará en Sublu No me puedo invadir Ah, no ¿Qué me ha dado? Mira Otro ítem de defensa No está mal No sé si el tío Me va a querer blinquear aquí Bueno Supongo que se lo guardara para el Para mi Blue El PA ha blinqueado 100% ¡Hostias! A ver, lo voy a acabar matando Pero me toca a los cojones Él sabía que lo iba a acabar matando Pero me tocaba a los cojones La verdad No haberle matado con eso En fin Está bien No he ido a pegarle a la torre Porque quiero que pierda la wave entera A ver si A ver si puedo Y está claro que el tío ha blinqueado Porque ha tardado media hora en blinquear Mientras estaba huyendo Así que Bueno, vamos a pillarnos el exe Para quitarle un poco de healing Lo voy a pillar del hidra Y lo voy a pillar del serrate He saltado así medio mal Para baitearle un poquillo Porque está claro que el tío no me va a matar Y yo si lo puedo matar ahora Le esquivo bien el 2 Está bueno Buena play Y ahora sí que le voy a tirar la torre Este matcha es prácticamente Inganable también para él Y mira que he trolleado en early Pero bueno Entre que estaba hablando y demás Me relaja un poco Vamos a ir al red ya Vamos a pillarlo Esto no sé si es un soul game Ah no, mentira Que el puto Bancroft también está ahí Carajo Hostia, que bien Críticos Muchas gracias ¿Por qué en vertical? Porque estoy en kick Con contrato Y no me dejan streamear En otra plataforma Multi-stream A mí esa pasiva me parece OP ¿Cuál? ¿La de Gilga? Sí, está rotísima Es la mejor pasiva del juego Sin ningún tipo de dudas Es que Sinceramente Si te dieran la habilidad O sea Si te dieran el Si te dieran el Si te dieran el ítem Sin tener que ir A por el A por él Sería una pasiva decente Sinceramente Porque Hay posibilidades De que te toque el Pride win al 1 De que te toque Yo que sé El Jotunz al 1 El A lo mejor El ítem este De 400 de De 400 de oro Te voy a matar a este tío El ítem este De 400 de oro Que te da maná Que a priori dices Coño no me sigo Ni para venderlo Pero te da buen Sustain de maná Y no está mal Pero es que El problema es que Tienes que ir a por el Puto ítem brother Eso es lo peor Que Aquí Aquí me ha salido El ítem aquí Pero es que en conquest Te sale En el red Que no puede ser eso brother Que coño tío Que no puede ser El ítem te tiene que salir A 20 metros de ti Si acaso Bueno 20 a lo mejor no Pero 50 Que es una estafa Que me hagan ir a por el Puto ítem brother Oye te regalamos algo Pero tienes que ir a por él ¿Sabes? Menta la mierda tío Aquí se esperáis ¿Cuál es la pasiva? Te regala un ítem Cuando llegas a nivel 5 Y luego tienes Otra cuando Cuando matas A la mitad de Cuando matas A la mitad del equipo Si tienes ítem Completos Te da 500 de oro Tu personaje está quizá Un poco roto A ver Piensa que es un matcha Muy favorable Y además que Estoy en duel En con que es Gilga no está tan roto No tiene buena fase De líneas Contra según que picks Pero aquí Si está bastante roto Bueno vamos a Vamos a hacer esto Quiero que el tío Blinquee Vaya Estaba esperando a ver Si blinqueaba Voy a tirarme la sharp Para matarlo aquí Vale bien Y ganaba la partida Bueno No está mal Me ha venido bien Al final del dengue Porque el tío Tenía el tifón No me he dado ni cuenta La verdad Pero bueno Este hit No lo iba a ganar nunca Tenía muy pocas posibilidades De ganar La verdad Así que nada GG's Y pasamos al Siguiente pick Que creo que es Una mierda ¿No? A ver I don't want you Bueno Siguiente pick